Y me la paso, me la paso papi, bien que tú El que siga hablando mierda papi, donde estás tú El que ronca, que yo le pongo el AK en la boca Yo me llamo Quintana y aquí nadie me la monta Y ando solo, el que se monte me lo como solo Salgo con mi guille porque me dicen el loco Bayunito en estos torres loquitos Te cogen en una esquina comiendo todito Tú sabes que yo tengo un probolito Tu gata se me pica y yo le doy lo mío Y yo le hago esas cositas, esas cositas que le citan a tu gatita Yo le hago esas cositas bien bonitas Yo la llevo a la camita, ella solita se me cita Ya, ella solita se quita la ropita Porque tú sabes quien llegó Quiere fuego, perreo Yo la llevo al sateo Yo le quito la ropita mientras yo le paso el dedo Ya tú sabes que en esto yo no doy pa' atrás Yo le quito la ropa a tu gata Coma, dale papi que aquí no hay broma Te tiro sin el haja porque tú eres la broma Ay, hablando mierda te pillaron Que si te cogen papito a ti te cortan por la mano No rockin' conmigo, no rockin' cabrón Llegaste con el que mata el vacilón El que la monta en to' lao Quintana está montao' Estoy matando, rastrando El bicho está mamando Sigue con tu guille porque en esto estoy ganando Ya, porque tú sabes quien llegó De Quintana, Quintana, cabrón Ya, tú sabes que le tiro bien sencillo Que le tiro bien cabrón Porque yo tengo a tu Y yo le tiro a tu gatita Yo le hago que ella sienta todas las cosas que le cita Toma, ella me tira la marroma Aquí sigo con mi guille porque sé que aquí no hay broma Y yo le tiro bien cabrón Yo le tiro a tu gatita Y ella me 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 lo mamó Y yo le hago esas cositas Y yo le abro la piernita Y yo le echo el buquerín Yo le echo la cremita Y el chocolate brim brim En donde están Ya, en donde están Que no los veo ¡Háháhá! ¡Gracias! 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 Gracias.